Los trabajos fueron encomendados a la empresa Labrador de Santiago, que construyó en pocas horas ambos lomos a un valor de 750 mil pesos cada uno, en base a asfalto. Con ello, según el director de tránsito de la Municipalidad de Santo Domingo, Rodrigo Ovalle, se espera que los conductores disminuyan la velocidad. Por acuerdo, consejo, se decidió entrar dos saltos acá en la avenida Santa Teresa para la disminución de velocidad de los vehículos que transitan por esta avenida. ¿Qué características van a tener estos lomos de toro? Bueno, cumplen con la normativa de tránsito, que son de 3,6 metros de ancho por 9 centímetros de alto. ¿Esto en qué distancia van a estar colocados? Mira, tienen una distancia alrededor de 100 metros cada uno, generalmente van al centro de la avenida. ¿Quién está a cargo de la colocación de estos lomos de toro? La dirección de tránsito está supervisando ahora mismo la construcción, y la empresa que solicitó el proyecto fue Labrador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.